Cuba Información Bueno, tenemos una noticia que la verdad que me ha llamado muchísimo la atención en estos tiempos de la obsolescencia programada de la obsolescencia programada, efectivamente, pues el gobierno cubano está negociando con una empresa española la fabricación de bombillas de larga duración, así que vamos a comentar sobre esto Sí, hay un industrial español que es Benito Muros, que es impulsor de un movimiento industrial en contra de la obsolescencia programada es decir, que es este concepto de la sociedad de consumo, de los grandes fabricantes de electrodomésticos, de vehículos, etc. de electrónica en general, por el cual programan cuando un determinado producto, un material, o por ejemplo en este caso las bombillas pues se averían, se rompen, se deterioran o sencillamente se quedan obsoletos Entonces, rompiendo con esta filosofía de la sociedad de consumo y de que hay que romper las cosas para tener que comprar unas nuevas y de la misma manera generando residuos a miles y bueno, pues al final ofreciéndonos este mundo cada día menos vivible y menos sostenible pues en contra de todo esto, pues si hay un sitio en el mundo donde se pueden generar experiencias en contra de todo esto es precisamente en Cuba, ¿no? o en países que están girando a la izquierda en el mundo donde los intereses económicos tienen un segundo papel o están en un segundo lugar cuando realmente hay políticas públicas que impulsan precisamente el cuidado del medio ambiente y que las cosas duren Entonces, quieren instalar varias empresas de producción de bombillas que van a durar hasta 80 años son bombillas reparables de tecnología LED que ahorran un 92% de consumo energético con respecto a las incandescentes un 68% respecto a las actuales de bajo consumo y que emiten un 70% menos de dióxido de carbono Bueno, pues realmente ojalá esto se materialice porque es una experiencia, sería una experiencia muy buena y convertiría a Cuba de alguna manera en vanguardia de este tipo de cosas, de este tipo de procesos en el mundo Bueno, muy buenas noches a todas las amigos, amigas que están en la sintonía con nosotros siempre nuestra gratitud por estar ahí y seguirnos Bueno, Cuba, y hay que reconocer, la revolución cubana junto con el pueblo es pionero de todas estas medidas tendientes al ahorro, al ahorro energético, a la racionalidad en el consumo y esto es una muy buena noticia por cuanto el país dispondrá con estos acuerdos que se están negociando de fábricas, como bien lo ha señalado, se pretende instalar en Ciudad de La Habana y en Villa Clara es decir, la capital cubana y la provincia de Villa Clara en el centro del país que redundará no solo en el ahorro energético sino también en apoyar la política de la revolución cubana en cuanto a la protección del medio ambiente, yo creo que es poner un granito de arena más en esta batalla por la conservación del medio ambiente y también el ahorro de recursos por cuanto estas bombillas también podrán ser, según la tecnología empleada, pues pueden ser reparadas es decir, no solo es ya la durabilidad, que eso es muy importante que va lógicamente contrario a los valores de consumo y de consumo irracional de las sociedades capitalistas y lógicamente pues las grandes empresas pues estarán irritadas con esta medida de hecho este empresario ha recibido amenazas de muerte incluso por parte de estos grupos, poderosos grupos que tienen intereses en este tipo de tecnología o sea de tecnología pudiéramos decir pero el hecho que se escoja Cuba indica muy bien lo que significa o sea la atención que tiene el país y el modelo socioeconómico que tiene el país para este empresario español cuando se le pregunta, él dice, bueno, es que escoge a Cuba precisamente para lanzar este proyecto precisamente porque Cuba ha demostrado que tiene una preocupación con la protección del medio ambiente y del ser humano a mí realmente me ha parecido muy simpático este tema como algunas otras breves noticias económicas y realmente es bastantísimo grato ojalá estemos después tratando más de menudo este tipo de temas porque creo que hablan de que no solamente Cuba sino toda Latinoamérica está, como lo hemos dicho ya repetidamente viviendo un nuevo amanecer, una nueva época y esta nota realmente es importante claro, no podía ser de otra manera Cuba con esto de alguna manera también lo que hace es poner sobre el tapete de la discusión precisamente la obsolescencia programada no nos olvidemos que este es un sistema el capitalismo es un sistema que se vende como la mejor manera de que la gente progrese como que la libre concurrencia la competencia entre personas, individuos creativos hacen que la ciencia se desarrolle que la tecnología avance y que los precios se abaraten realmente con la obsolescencia programada pasa totalmente lo contrario se programan, bueno yo recomiendo a la gente que se mete en la página web de OEPS que es la página de Benito Muro uno de los creadores de esto donde van a encontrar alguna información y él nos dice que la obsolescencia programada se manifiesta de dos maneras o crear las cosas para que se dañen después de un tiempo determinado o la otra aún más asombrosa que es que yo tengo un nivel de ciencia de tecnología que llega hasta C pero lo saco en A y posteriormente sigo sacando las cosas aunque yo podría sacarlas de mejor manera esto no sé cómo se pueda ver pero creo que si uno lo piensa un poco sencillamente o es un timo o es un engaño entonces yo creo que esto tiene que ver con un aspecto ético con el que el capitalismo lo hemos dicho en muchas ocasiones está realmente reñido el caso es tan asombroso que nos dice en esta misma página web que en 1924 se creó el primer cartel de productores de bombillas que consiguieron durante 15 años que no hay innovación en las bombillas y que las bombillas que duraban a 2500 que duraban 2500 horas ahora duren 1000 horas y nos comentan como una cosa anecdótica que cuando inventó la bombilla Thomas Alva Edison ya duraba 1500 horas entonces si realmente el progreso el progreso y la investigación de muchos de estos fabricantes va en línea de conseguir productos que duren menos o sea realmente la línea de investigación no es tanto conseguir productos que duren muchísimos años o conseguir vehículos mucho más robustos sino al contrario lo que se invierte muchísimo dinero muchísimo tiempo muchas personas trabajando en por un lado el tema del diseño que bueno indudablemente tiene su importancia pero se le da una importancia superlativa precisamente como elemento de venta y por otro lado en todo aquello que suponga que un producto sea sustituido al de un tiempo por otro ¿no? es la lógica del capitalismo y de la sociedad de consumo pero es una lógica que atenta absolutamente contra los propios límites que tiene esta naturaleza que nos los está poniendo todos los días ¿no? allá por los años 70 ya se presentaba el informe Meadows que era un informe que no estaba hecho ni por gente de izquierda ni por ni en aquel momento cuando existía la Unión Soviética no tenía nada que ver con algo alternativo al capitalismo sencillamente era la OCDE la que contrata la que finalmente convoca una serie de investigadores que dicen que existen unos límites al crecimiento económico y esos límites son los de la propia naturaleza los de los recursos naturales los del petróleo etcétera y precisamente todas estas técnicas de obsolescencia programada atentan absolutamente contra la propia racionalidad que nos dice que existen unos límites y que esos límites cada vez son más cercanos y que realmente cualquier sistema económico si realmente tiene un mínimo de racionalidad tiene que tener en cuenta que no puede gastar y gastar y gastar los recursos naturales que cada día son más más escasos Sí, pero como bien tú has señalado la lógica del sistema capitalista es la irracionalidad y la obtención de grandes plusvalías o sea el don dinero a costa de la de pauperación de las condiciones de vida humana y del medio ambiente y de la humanidad a mediano largo plazo pero es que es un mundo tan irracional que es el que precisamente pueblos como lo que están teniendo lugar ahora este movimiento en América Latina pues van en contra de eso los líderes que están impulsando procesos políticos alternativos precisamente van en contra de esa esa política depredadora que impulsa el capitalismo internacional caso de Evo Morales o sea la lucha por la tierra conservación de la tierra medio ambiente que como dice la Pachamama no es es decir que eso lógicamente creará grandes conflictos pero es una batalla que hay que liberar sencillamente porque está en juego la supervivencia de la especie humana